hola cómo están soy yo granup pero no importa me tanto en subir un vídeo pero es que he estado teniendo complicaciones con los trabajos y todo eso pero pues ya voy a poner a pilos otra vez a ver si puedo pero ya bueno dejando de tema eso hoy les traigo algunas curiosidades de Wolverine comencemos primera curiosidad bueno Wolverine y su primera aparición en el año de 1964 en noviembre hizo su primera aparición en el cómic de Increíble Hawk número 81 y fue creado por Leanne Wayne, John Romita y Gerard Torimpe segunda curiosidad bueno ahora vamos con la historia de origen de Wolverine bueno James Hodlett nació en Alberta Canadá en el siglo 19 hijo de Elizabeth Hudson y John Hodlett James nació enfermo y débil su madre se encontraba abstraída y distante tras la muerte de su primer hijo llamado John bajo circunstancias desconocidas James fue un niño enfermo y además padeció de asthma por lo que siempre estaba bajo el pieo de una joven llamada Rose Hopkins contratado por los Hoblet específicamente para que lo cuidara y le mantuviera contento Rosa y James o mejor conocido como Logan pasaba el tiempo jugando con un chico llamado Doug hijo del cruel Thomas Logan que era guardián de los terrenos de la mansión Hoblet pero las cosas empezaron a complicar cuando John Hoblet despide a Thomas de su casa tras el incidente ¿cuál incidente? pues Thomas lo hizo con la mamá de Logan para que sepa entonces Thomas y su hijo irrumpieron en la casa de los Hoblet en ese momento Thomas Logan da a entender que tenía un romance con Elizabeth a espaldas de John Hoblet como les dije ahorita esto sumado al parecido físico que había desarrollado James o sea que era hijo biológico de Thomas Logan bueno después de eso John Hoblet asesina a John el pequeño James lleno de ira manifestó su poder a mutante hacia él incluyendo sus garras de hueso que era pues el poder mutante que tenían eso matando a Thomas y herve de gravedad a dog en el rostro al ver el grotesco desenlace Elizabeth se suicidó de un disparo a la cabeza con una escopeta cuando James se recuperó del trance de ira en el que entró no pudo recordar nada en absoluto vayamos a la siguiente curiosidad tercera curiosidad bueno ahora voy a contar los poderes o habilidades que tiene Wolverine o Logan bueno Wolverine posee una regeneración super buena no tanto como la de Deadpool pero es una muy buena capaz de recuperar extremidades cortadas como cuando lo partió a la mitad también posee una increíble resistencia a enfermedades a excepción del virus del hambre puede ser el virus del hambre el virus de Marvel zombies donde se convierte en zombie hay Wolverine se convirtió en zombie que creo que la enfermedad pues pues lo consumió y por eso es un zombie en ese universo también posee una increíble fuerza sobrehumana no tan fuerte como Hulk Wolverine pero si es fuerte a un humano como como ay no se la chica ardilla un ejemplo ay no se también Wolverine posee una longevidad muy larga eso que quiere decir que puede durar muchos años viviendo ahorita en total si no me equivoco lleva 200 años con vida ojositos esos muchos y su cuerpo físico tiene unos 30 años y eso está bien chido la verdad otra habilidad o poder o una ayuda que tiene Wolverine es que posee adamantium en todos sus huesos esto que quiere decir que sus garras o sus huesos las garras que tiene Wolverine son ahora de adamantium que son más irrompibles y más fuertes para dañar con una ventaja que su cuerpo pesa un chorro y el adamantium cada vez lo está matando más pero pues que se le va a hacer un alma por otra alma como diría Thanos otra habilidad que tiene Wolverine es que es muy bueno luchando cuerpo a cuerpo ya que se ha aprendido diferentes tipos de pelea o sea como el militar el espionaje y también aprendió Samurai no sé si esto cuente como le va a ocurrir pero pero cada vez que Wolverine pasa un momento traumático su cuerpo lo borra al instante de su memoria y por eso Wolverine no puede recordar nada de este suceso otra habilidad que tiene Wolverine aunque no sé si esto es oficial es que Wolverine puede saltar grandes saltos y no recibir nada de daño y eso que tiene su adamantium que eso haría que te doliera te romperon los gustos mejor dicho con todo eso bueno vamos a la siguiente curiosidad cuarta curiosidad bueno ahora voy a contar algunas apariciones que hizo Wolverine en películas o series bueno comencemos bueno empecemos con las series bueno Wolverine hizo una aparición en el capítulo de Spider-Man y sus increíbles amigos luego hizo una aparición en la serie de los X-Men de los 90 una de las series más populares de los X-Men donde incluso Wolverine tuvo un bebé muy famoso de seguro lo voy a poner aquí sino pues ya ni modo también fue un personaje protagónico en la serie de Superhero Squad Show esa serie de de niños de superheiros niños que hacen niños la verdad pero son adultos en realidad luego aparición en la serie de los X-Men Evolution donde fue un personaje protagónico luego hizo una aparición en la serie de los Vengadores los seres más poderosos del planeta una de las mejores series como siempre le repito después hizo una aparición en la serie de Ultimate Spider-Man donde incluso estuvo en un episodio completo con Spider-Man claro y para finalizar algunas series este hizo una aparición en la serie de Hulk y los agentes de Smash bueno sigamos con las películas bueno Wolverine hizo una aparición como personaje coprotagónico en la película de los X-Men de los 2000 donde fue interpretado por Hugh Jackman después hizo una aparición en la película de los X-Men 2 de 2003 donde también fue un personaje coprotagónico y fue interpretado también por Hugh Jackman otra vez luego hizo una aparición en la película otra vez como personaje coprotagónico en la película de los X-Men de Last Stand de 2006 donde también fue interpretado por Hugh Jackman luego en el 2009 salió la película más mala de Marvel según la audiencia así es estoy hablando de Wolverine Inmortal donde fue protagonizada e interpretada por otra vez por Hugh Jackman luego hizo una aparición muy corta en la película de X-Men Primera Generación de 2011 donde fue interpretado por Hugh Jackman luego en el 2013 tuvo su segunda película como personaje protagónico o sea estoy hablando de Wolverine Inmortal que fue interpretado por Hugh Jackman luego en el 2014 fue protagonista en la película de los X-Men de el futuro pasado donde fue interpretado por Hugh Jackman luego en el 2016 en la película de Deadpool tuvo cameos el personaje humano bueno también Hugh Jackman al final de la película luego Hugh Jackman hizo su última aparición como Wolverine en la película de Logan donde aquí se despedió del personaje y ya para finalizar en la película de 2018 de Deadpool este tuvo también cameos con Hugh Jackman y con Wolverine quinta curiosidad ¿sean que Wolverine no se llama Logan? si como escucharon Logan no se llama Logan esto fue revelado en la miniserie de Origin hecho por Bill James y Paul Jenkins bueno en esta serie se dice que el verdadero nombre de Logan no es Logan sino James Howlett sexta curiosidad ¿sean que al principio cuando Wolverine fue creado sus garras fueron en realidad un accesorio y no un poder mutante? si como escucharon sus garras eran falsas esto se debe ya que al principio no creían que el personaje de Wolverine iba a ser tan popular por eso no se complicaron la vida diciendo que las garras eran un accesorio séptima curiosidad ¿sean que James Cameron quiso hacer una adaptación de Wolverine? si como escucharon James Cameron quiso hacer una película de Wolverine esto se debe ya que James Cameron quiso hacer una película de superbes y su primera opción fue Wolverine pero bueno quiso hacer una película pero está lindo que eso llegara a nada y así no tuvimos una película de Wolverine al estilo de Avatar ¿se imaginan? no me noto 3D ahí las garras 3D no ya ya lo veo todo pero imagínense hubiera sido muy interesante la verdad si lo pagaría por ver la verdad octava curiosidad ¿sean que Wolverine casi descontinuado? si como escucharon Wolverine casi descontinuado esto se debe ya que Wolverine no tenía una buena audiencia ni historia y por eso lo iban a cancelar pero gracias a John Barney esto no sucedió novena curiosidad ¿sean que el creador de Wolverine o sea Len Wayne ganó 350 dólares? si como escucharon el creador de Wolverine solo ganó 350 dólares esto se debe ya que era la cláusula de Marvel que dice que todos los personajes creados pertenecen a Marvel por eso este no gano tanto dinero pero mínimo se ganó el reconocimiento sobre décimo cruciado ¿sean que Wolverine ha perdido sus poderes regenerativos? si como escucharon Wolverine ha perdido sus poderes regenerativos esto se ve ya que en el arco de Robin Logan se dice que Logan se infectó de un virus extradimensional y este virus hace que Wolverine se quede sin poderes bueno que les pareció el video ojalá les haya gustado como a mi me gustó la verdad que se me quería pedir perdón por tararme mucho en hacer videos pero es que estoy ahorita en con muchos proyectos y exámenes bueno tengo cada dos semanas proyectos y exámenes o exámenes y están difíciles y ya están en inglés pues tampoco la gran cosa pero pues inglés es inglés a un mexicano se le va a dificultar hablar inglés pero aunque ya le usé traducir todo eso pero bueno hablemos de mi vida bueno si también estamos hablando de eso bueno quería pedir perdón por tararme mucho por subir videos pero pues ya vieron lo que dije ya escucharon lo que les dije ahorita quedando muy ocupado ahí les pido mucho perdón pero trataré ojo de trataré de la próxima semana porque la siguiente semana no creo por exámenes claro si subo este video por el 26 o 27 y por el 26 o 27 de agosto significa que logre editar este video antes de los exámenes y significa que la siguiente semana podrá haber un video si lo subí la próxima semana que será como por el 5 de octubre 4 o por ahí si me equivoco significa que la siguiente semana va un video ojo de verdad bueno no habrá no prometo nada de verdad no prometo nada pero si prometo que a ver haré mi mejor esfuerzo para subir un video pero bueno ojalá les haya gustado este video de Wolverine que ya me quería volver con las curiosidades después de lo de de Pulsamurai y todo eso y también como se llama iba a subir primero el video de algunas curiosidades de Resfero pero hubo complicaciones y primero tengo que que editarlo y todo eso otra vez pero bueno ojalá les haya gustado el video y nos vemos la próxima bye antes de despedirme quisiera agradecerle a Kolanka por ayudarme en este video ahí le voy a poner una foto de un gato soviético no sé de ruso si me equivoco quiso que le pusiera esa imagen pero pues yo le voy a cumplir el sueño de ponerle esa imagen aquí en este video bueno ahora si me despido bye y y y y y y y y